Con la Marucci que ya está ya lista para... A ver... Muy bien. Ya estamos listos acá preparando. Ya vamos a arrancar con Tutti esta receta que es un día ideal hoy. Con esta lluviesita así está perfecto para hacer algo rico, dulce. Y vamos a arrancar con el pionono, porque muchas veces lo hacemos con galletita. Y en este caso lo voy a hacer con pionono, porque la textura de este chiquet... Acá estoy, estaba receteando porque estoy cargando al drive todo lo que grabé. Estoy sin wifi. Cuidado. En mi casa y tengo acá. Y sí. Esta receta, como les decía, es un cheesecake sin cocción. Entonces lo que tiene es que es más liviano. Si vos querés elegir entre uno y otro, la diferencia está que este es un poco más liviano y el otro es más pesadito. Ah, perfecto, más denso. Claro, viste que el otro es como más pesado al tener esa cocción de queso y los huevos. Sí. Es más pesadito. Entonces a mí me gusta este porque es un poco más liviano y para el verano me parece que se digiere más. Y además no prendés el horno tanto tiempo, viste que el otro lleva mucho tiempo. Y lo podés tener adelantado. Así que está buenísimo, te digo. Genial, perfecto. Le vamos a mandar un besito a Florcita. Flor Paz que hoy nos vino que se sentía mal, pobre. Le mandamos con un beso. Beso grande. Pero no tiene un día de paz, che. Bueno. Uy, Nicolás está heavy hoy, eh. Sí, sí, no durmió. No, pero es un chiste por el apellido. Florencia Paz. Florencia Paz. Por Florencia Paz. Yo te la entendí. Bueno, volvamos acá. Bueno, tampoco vamos a dejarlo. Dejalo, déjalo hablar. Acá pusimos 6 huevos, 60 gramos de azúcar. Recuerden que es un huevo, 10 gramos de azúcar, 10 gramos de harina. Bien. Mira que fácil. Perfecto. Y una cucharadita de miel que lo que le va a aportar... Que no estaría cayendo así. Así, bueno. Contiene dos. Contiene dos. Lo que le va a aportar es humedad a la receta, ¿sí? Así que es inflexibilidad y color. Es súper importante que lo agregues. Nosotros tenemos, Luchi, uno adelantado. Así no estamos acá. Perfecto, muy bien. Me está batido porque esto te va a llevar unos 10 minutitos hasta que llegue al punto letra, que sea más espumoso. Sí. Para que adquiera el aire. Porque no tenemos polvo de hornear nada. Yo quiero una masa finita. No querés hacerlo con pionono, lo podés hacer con vainillas. Con galletitas también. ¿Pionono comprado? Ay, 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 ay. Tocaste ahí, fue como un tonel. Te toqué una daga. En el corazón. La daga en el corazón. No le gustó el medio. Sí, no me gustó. Pero bueno, sí, para mí no me gusta el tiramisú. Me parece reciclo. ¿Y vainillas, por ejemplo? Vainillas, sí. Vos podés poner vainillitas, como hacés, por ejemplo, el tiramisú. Bien. Perfectamente y te va a quedar re bien. Genial. Pero bueno, siempre yo... La colorada. ¡Ay, la colorada! ¡Ay, la colorada! ¡Ay, la colorada! ¡Ay, la colorada! Ya se transformó, te digo, en morocha, porque va bien, va bien. La colorada. La colorada. Muy buena. ¿Estamos acá? Bueno, ahí, mirá. No, no hay tiempo ni de bailar hoy, chicos. Arranquemos todo. Recordá, movimiento envolvente, hace una vibration cuando vas mezclando. Así que, por huevos son 10 gramos y ponés 6 huevos, 60 de azúcar, 60 de harina y 30 de miel, que sería una cucharada de miel. Te digo una cosa, lo fácil que es hacer pionono, de verdad, y lo poco que lleva de cocción, nada. No, no, hoy saqué el costo del pionono. Es abismal la diferencia que tiene, hacerlo casero que comprarlo. Así que, acordate de eso. Abismal. Sí, no, porque yo digo, es impresionante. Bueno, está bien que en la panadería, vamos a defender también al rubro, que tenés muchos gastos ahí también de empleados de el lugar. Y bueno, pero si lo podés hacer así, casero, se pretende. Pero, ¿cuánto te da el costo, más o menos? ¿Un mil por ciento? No. No, no sé cuánto le están cargando. Para eso te digo, ¿cuánto te da el costo? Yo te digo que hoy hice el costo de un pionono en una placa más grande que esta y me dio 750 pesos. Perfecto. El pionono de la placa número de 30 por 40. O sea, que te salen de ahí, ponele dos o tres. Dos arrollados. Dos arrollados seguro. Tres 50 cada uno. Exacto, o sea, que te sale tres 50 cada uno. Y uno comprado, ¿está dos lucas? No, más. ¿Más? Más. ¿Tres lucas? Sí, chicos, por eso les digo que es importante ver el programa, Escuela de Cocina, porque te enseñamos a hacer todo casita. Si van a venir en las panaderías, ¿sabés qué, no? Sí. Bueno, no, pero nosotros estamos diseñando. Obvio, está muy bien. Acordate, la jugás a cuatro puntas, ahí vas de una punta a la otra. ¿Cuatro, cuatro puntas? No puedo con una, Mariana. Hay que tener resto para jugar a cuatro puntas. Yo te digo que no estaría pudiendo jugar ni a media, pero bueno. Ya cuatro me parece una fiesta enorme. No se despisten, alumnos. Ah, verdad, verdad. Eso, ¿por qué lo digo? Porque vos directamente de esa manera no vas a estar espatulando mucho tiempo, ¿entendés? Porque si vos vas con toda la espatula de acá, muchas veces no llegás. Perfecto. Entonces, de esa manera te ayudás con el canto de la placa. Fíjate qué bien sostenida está esta... Mirá, los cantos te están poniendo aquí. Y así como está, ¿cuánto va a ir? A 200 grados viene a las chapas el horno. Van a estar 10 minutos lo tenés, 11 minutos como máximo. Así que mientras hiciste alguna otra receta te digo que te metiste un piononito. Perfecto. ¿Este también se puede usar para salado? Y este lo usás para salado o dulce y además... Ay, ay, ay. Mirá qué sostenida, mirá qué sostenida que es. Ahí está. Tienen un petardo. Ahí está, mirá. Tuki, 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 listo. Así como está, 10 minutos, 11 minutos. Es clave hacer lo que hiciste porque a mí yo el otro día no lo hice y se me quedó pegado al borde. Alena, maldita. Tengo que devolverlo esto. Yo sé con el horno. Es de dos plazas ese. ¿Cómo te das cuenta? Toma coloración por arriba y toma coloración por abajo, ¿sí? No, me dice que esto es como un sillón, como la antena de un sillón y que es un sillón de dos plazas. ¡Al locutor! Bien, acá me tiran por cucaracha que le faltan los huevos. No te voy a contestar porque me pondría muy agresiva que... No, 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 agresividad no. No, no, agresividad no. Yo no tolero eso, chicos. Le vi la cara a Guimera. Bueno, les dije que era sin cocción, pero en la preparación tenemos yemas. Ah, los metiste. No, no, no tenemos cocción en el horno, que muchas veces es muy difícil el tema de darte cuenta cuando está listo el cheesecake. Sí, y que no se corte y demás. Entonces lo que vas a hacer, las yemitas solo le vas a poner un almíbar. ¿Viste cuando rompe hervor? Que ya la brujita está más densa. Ahí ya está y lo tirás acá cuando vamos batiendo las yemas. Perfecto. Y por otro lado tenemos queso crema, que tiene que ser un queso crema. ¿Qué pasa, pelado? ¿Qué pasa, pelado? Están diciendo cosas. ¿Querés contar algo de la fiesta? Ah, sí, los vi, los vi a todos, que estuvieron de party. De party. De party, los vi a todos. Che, Carla que se había puesto un traje, estaba de tragedia. ¿Ibas a Melorio? ¿Dónde ibas después? La gente no sabe que hubo una fiesta, tenemos que explicar. Pena, contá quién chapó con quién, contá todo, dale. No, no sé nada de eso, chico. Viste que, te digo una cosa, viste que en las fiestas de los canales, hubo camarín, no sé, te digo, viste que en las fiestas de los canales, siempre la gente está muy atenta para ver quién se va con quién. Sí, obvio. Hay que tener mucho cuidado en esas fiestas. ¿Por quién te fuiste, Paco? Yo fui con el topo. Porque vos te fuiste con el topo. Acá se abre la pareja, ¿eh? Todo es posible. Todo es posible. Paco se fue con los vecinos, se fue con alguien de la vecindad. Ah, la vecindad del chavo. ¿Y vos con qué te fuiste? ¿La botella? Yo sola, si me pido la plata. Muy bien. Chicos. Vamos a la receta, la receta, llegó la receta. Sigamos, sigamos. El pelo con qué se fue. Mirá, el agua así viene. Ah, solito, bien. Claro, porque la tormenta fue el sábado. Volvamos a la receta, teníamos tres yemas, hicimos un almíbar. Vamos a rallarle limoncito porque le va a dar un sabor diferente, ¿sí? Y a esto le vas a tirar el almíbar en forma de hilo. ¿Qué es lo que lográs acá? Es la cocción, tanta cantidad de algo caliente sobre las yemas, hace que estén bromatológicamente aptas. Pasta y brisadas. Muy bien, perfecto. De esa manera va a quedar más rico. Muy bien. Y por otro lado, para que, dos opciones acá. Si vos querés el cheesecake, este helado, hacerlo por ejemplo en vasitos, la parte de la gelatina no se la pongas. Ah, genial. Y mirá cómo corre Luchi, ¿no? Pobre, esta mujer se va. Pobre, mi vida. Luchi Poncio, ¿cómo decís? Sí, se unió Poncio. Javi Poncio. Hacelo masaje. Un beso, Ale. Un beso a Leo Poncio. Claro. Si lo vas a hacer en copitas, entonces la gelatina, retírala que no va a hacer falta porque si te haces un buen queso crema, ese que es bastante firme, que hay un montón de marcas ahora, te va a quedar perfecto. Pero si lo haces en aritos como estos, le vas a tener que poner gelatina. O puede ser que lo hagan en un molde de torta, por ejemplo. Hasta te digo, en una asadera y le pones papel film, aluminio, lo estirás ahí, después levantás y cortás lingotes. Sí. O cuadraditos. 40 centímetros. Un catering. Eso para mí es practiquísimo. Claro. Porque viste que, por ejemplo, en las fiestas que viene mucha gente, yo corté ese cuadradito si no hay que estar cortando la torta. No, no. Porque dice, ¿quién corta la torta? ¿Y quién la corta? Y a mí siempre me corta. La tortera. La tortera. La tortera. Entonces es un garrón porque, no es que porque vos hagas las tortas, sabés cortar las tortas. Sí, es cierto. Cortá la voz que la hiciste. No, lo que es real es que uno tiene más cuidado en el corte porque tiene una pasión ahí puesta. Entonces no la... Bueno, entonces, si lo vas a hacer en lingote, lo vas a hacer en torta, le pongo gelatina que primero la hidrato y después la caliento unos segunditos en microondas y queda así este liquidito. Y le puse un poco de la preparación de yemas con almíbar para que por otra vez me escribí una señora que le puso la gelatina a la preparación. Mirta. La señora. Y le quedó directamente todo separadito y le digo, ¿y cómo hiciste? Y más o menos, le puse crema, participó a la dulce de leche y le tiré la gelatina. No. No, hermana. Claro. Claro. No, vos tirale un poquitito, que no esté muy frío porque si la preparación está muy fría y esto, la gelatina... Te hace como unos hilos asquerosos. Y no va a quedar mucha esa gomita ahí adentro. Sí, 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 queda como una goma. Y no la podés sacar, viste, que una vez que te queda ahí no la podés. No, 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 a mí me pasó una vez, me acuerdo que tenía que entregar una torta y todo rápido y me quedaban como unos hilos. Cuando lo probé tenía como unos hilos, aparecían... Y querés tamizarlo y no hay caso. Y fíjate qué fácil que se integra, fíjate que no quedó nada, ¿ves? Perfecto. Entonces, de esa manera, si yo la gelatina la mezclaba con el queso, que está un poquito más frío que el batido inicial, se terminan armando esos hilitos que no están buenos. Perfecto. Así como está, le puse el queso crema azúcar impalpable. ¿Por qué azúcar impalpable? Porque esto no tiene cocción, entonces va a quedar mucho más suave en boca. Claro, si no te van a quedar los pedacitos del azúcar sin desolver. No lo vas a poder... Pero, por ejemplo, si no tenés azúcar impalpable, agarrás, viste, el molinillo de café o una procesadora, ¿Y en licuadora también? Claro, y te hacés vos el azúcar impalpable y casera. Una cucharadita de maicena. Una cucharadita de maicena recomiendo ponerle. Muy bien. Bien Paco. ¿No, bien Paco? Lo he hecho, lo he hecho. No, pero estoy bien. No, pero sí. No, porque lo veía... Ahí está. Ahí está, mirá, ya lo tengo casi integrado. Y en este momento, como el queso es un poquito más firme, me cuesta a veces integrar con las dos texturas, que es un poco más limpiar. Sí, y con ese te va a costar un poco más. Te voy a buscar este de acá, ¿eh? Porque los chicos están pintados al óleo, estos pibes. Gracias, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Me gusta, me gusta esta Jimena. No queremos interrumpir, no queremos interrumpir para que se entienda. No, bueno, pero ¿tienen alguna pregunta? Un poco lejos de la batida. Pero lo podrían haber pedido, chicos, por favor, ¿me alcanzan? ¿Por qué a los hombres hay que pedirles todo? ¿Por qué no puedo? Bueno, empezamos. ¿Por qué vamos a compartir esto? ¿Yo sé, sabés lo que hice. ¿Qué? Le estaba hablando a mi marido. Mirá qué luna que está teniendo. Ahora está hablando de cosas. Y en un momento me dice, ajá, ajá qué, ajá qué. Claro. No sabía. Ahí te das cuenta, no te escuchan. Ese es el tránsito. ¿A quién le importa el poco más? Ay, escuchá lo que hablas. ¿Cómo querés que te acabás en un batido? ¿Por qué generalizar? Si tu marido no te escucha vos, ¿por qué no tenés que meter a nosotros tres? Pero pasa a mí que trabaja también. Sí, sí, sí. En casa pasa al revés. Supuestamente mi marido que dice que yo no lo escucho. Ah, ¿viste? Lo bueno. Ay, mina. Cada relación es un mundo, gente. Igual te digo, como consejo para sobrevivir en las relaciones, no hay que escuchar todo. Hay que escuchar una parte de las cosas. Qué hermoso el consejo que estamos dando. Está muy bien. Pero bueno, cuando pedimos un batidor, capaz estaría bueno ver chequear. Sí, ahí estamos. Vos lo dijiste, cuando lo piden. Si lo pedís, bueno. Si lo pedís, lo damos. Pero pará, pará, pará. A ver, yo te veo a vos. Ya está, es más. No gastes polo de tu macos. Pero si no, lo pidieron. Ah, bueno. Y nadie se lo va a ganar. ¿Lo voy a pedir? Bueno, listo. Ahí estamos. Yo ya tengo un piononito adelantado, como esto, viste, con la magia de la televisión. Y vamos a ponerlo aquí. ¿Me pones el...? El acetato. El acetato. El acetato en sí lo pongo para evitarme un problema. Pero si no tenés acetato, tranquilamente calentás un poco el aro y se va a despegar perfectamente. Perfecto. No, por la duda, viste, que ya como no lo pediste, por la duda lo querías. Y bueno, viste, por la duda lo querías, capaz. No, no, son de terror. No, no, sí. Esta familia... Para, por ejemplo, si vos quisieras acá ponerle un rellenito. Sí. Por ejemplo, hacerle un corazón de dulce de leche, un corazón de, no sé, de avellana, por ejemplo, ¿podés? Perfecto. Hasta podrías saborizar esta crema, por ejemplo, con las galletitas de la O. Sí. Entonces te haces un cheesecake helado de la O. ¡Ah, me gusta! Le podés poner dulce de leche y lo haces un cheesecake de dulce de leche. O sea, es infinito. Estás como una base madre y vos podrías crear otras cosas. Muy bien. Lo que sí te recomiendo es, si le vas a poner algo en el medio, quizás le podés poner otro piononito o esperar que solidifique un poco para poder ponerle el corazón y que no se te vaya todo para abajo. ¡Ah, perfecto, perfecto! Y ahí directamente... ¡Claro! Acá hay varios que se les fue el corazón. ¿Para abajo? ¡Opa! No, sí. Directamente. ¡Ay, Dios! Bueno, no sé, por ahí para abajo también. Bueno, ahí está, mirá. Listo. Así como está, lo pones. Y mirá que es fácil. ¿No es re fácil? Es espectacular. Es espectacular. ¿Cuánto tiempo de frío lleva esto? ¿Listo? En seis horitas. Te digo que lo tenés. Pero yo siempre recomiendo hacerlo de un día para el otro para no estar sufriendo. Si lo querés en año nuevo, va a empezar Navidad. Tengo una pregunta técnica. No hay solitas de la mañana a la noche. A ver, a ver. Me da como terror si lo quiero congelar por la gelatina. ¿Me dejás o no me dejás? Te dejo porque yo los congelo. ¡Tocó más para vos! Así que, amigo, lo que hace Corbeta uno lo puede hacer. No, en la pastelería te tenés que hacer... Esto lo hablé con un amigo, un colega pastelero, que me dijo, amigate con el freezer, porque muchas veces lo que sucede es que te quedás sin stock para la venta. Es verdad. Entonces va a quedar bien. Si eso es bien, él va a sacar... Por ejemplo, estos estaban en... En freezer. Sí, sí, sí. Perfecto. Están impecables. Libre soy. Libre soy. Está bien, está bien. Bien. Así como está, nos vamos al freezer para el desmolde y después, obviamente, sí, si lo desfrizaste, no puede volver al freezer. Ahí ya no puede estar. Ya está. ¿Sí? Perfecto. Y si lo haces en copitas, directamente lo dejas ahí en la copita y perfecto. Ya está, perfecto. O en fuente también. También. Eso de fuente está muy bueno, No, porque por ahí ahora uno no tiene moldes para hacer, tenés que hacer para ir un par de postres, no tenés dos torteras. No, muy bien. Entonces, pero podés hacer un fuente. Sí, o en pilotines. Muy bien. Es espectacular, chicos. Es espectacular. ¿Podemos probar? ¡Qué grande! Tiro, tío, tres ingredientes por acá. Ya se quería ir. Teniste por acá. ¿Tenés que tenemos las placas también? Ella quiere todo, pero lo quiere ya. Ya llega el notic, chico. Le pongo, en este caso, yo voy a poner frutos rojos que me van quedando y los tengo en el freezer. Entonces, directamente los voy reutilizando. Me queda, por ejemplo, frutillas que se ponen feas, las pongo en el freezer y después las utilizo para estas salsas. Pero si tengo, por ejemplo, juguito de marabullá o tengo duraznito que se me ponen feo, también frízalo y haces una pulpita. Está muy bueno eso. Y te sirve para decorar. ¿Sabes otra cosa? Sirven, por ejemplo, las moras de los árboles, que viste que hay cantidad ahora de las moras de los árboles que no son muy ricas para comer. Bueno, ahí las cosas. Esas que no son muy ricas, que son medias agrias y demás, que no tienen tanto sabor. Haciendo esto, vos le pones 250 del fruto que elijas, le pones 125 de azúcar, dos cucharadas de fécula de maíz y 25 de manteca y ya tenés cualquier tipo de mermeladita así casera. ¿Qué tal? Espectacular. Espectacular para cualquier tipo de relleno de alfajores, también cosas así de todo. Buenísimo. Me encantó. Así que esto lo tenés que dejar ahí, bajito, que se vaya haciendo. Y vos vas a darle la densidad. Cuanto más tiempo rompe el borde y lo dejas ahí, más denso va a estar. Y si lo querés más líquido, lo sacás alto. Perfecto, Chatti. Debe ser a Nicolás que le pasó eso. Le falta un herbor. Claro. Al locutor. ¿Por qué me barren a mí? Mirá. ¿Qué pasó? Le puso denso. Por eso debe ser. Yo no dije nada. No sabía por qué era. Se pasó del borde. Se pasó del borde, claro. Se le pasó el herbor. Claro. Mirá, mirá qué hermoso que queda. No, no, quedó divino. Espectacular. Así que vamos a ponerle. Mirá lo que es esta salsita, chicos. Esa salsita es como la hiciste recién ahí. Claro, cuando vos la vas dejando y va deshidratando y depende si la querés más líquida. Y yo sí me recomiendo hacer un poquito más. Lo que no sabía es que se le ponía manteca también. Le da brillo y untuosidad. Ah. Si no le ponés, yo me he olvidado de ponerla y no me pasa nada. Perfecto. Te aporte un plus. A mí me pasó todo, así que... No, no, bueno. Mis consejos son por errores. Es verdad, pero es que está buenísimo porque uno, más allá de los libros, que para el libro está la receta, no te dice las cosas que te pasaron que te pueden pasar si no seguís exactamente o lo que te puede llegar a pasar. ¿Hago en un libro que cuente todo? Sí, 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 sí. Yo, el mío, el cualquiera puede cocinar, tenía un par de cosas que decía así. Que te pasaron. Claro, que me pasaron. Ahora tengo que hacer otro, pero bueno. Uy, no termina. Son cuatro ediciones, más o menos. Sumaste, claro. Claro. Está horrible. Podríamos hacer un libro de Escuela de Cocina a los... Olvidar. ¿Estamos contando anécdotas? Sí, se suman las fiestas en tu casa, las manadas... Si podíamos decir a Cuarzo, seguramente que... Te digo, en cualquier momento hacemos un librito de cocina. Unos fascículos. ¿Sabes qué? Opa. Un almanaque semidesnudos. Desnudos. Para, yo quise... Una vez me llamaron para hacer un catálogo... Hot. Con lechugas. ¿Vos ese lo hiciste ya? Eh, pero no lo hice porque tenía las criaturas así... Tenés que elegir el tipo de lechuga adecuada. Ah, ¿no lo hiciste? No, no lo hice, no lo hice. Ah, yo pensé que ya existía, bueno. No, no lo hice. Bueno, ¿no lo podemos hacer todos? Me encanta, sí. Sí. Voy a matar chocho. Bueno, ahí estamos. ¿Crees que mientras vamos decorando esta belleza de chiscai y así después lo pueden degustar y me cuentan qué tal está, vamos a la receta, ¿les parece? Vamos a la receta, como no. Por receta de chiscai, ¡qué frío! Vas a necesitar, para la base de Pionono, 60 gramos de harina 4-0, 60 gramos de azúcar, 6 unidades de huevos, cantidad necesaria de 6 gramos de vainilla, 30 gramos de miel y una pizca de sal, para la crema de chiscaque, 300 gramos de queso crema, 2 cucharadas de azúcar impalpable, ralladura de limón, 3 unidades de yemas, 100 gramos de azúcar, 10 gramos de gelatina sin sabor, 300 gramos de crema, para la salsa de frutos rojis, 250 gramos de frutos rojos, 125 gramos de azúcar, 25 gramos de manteca, jugo de limón, 1 cucharada de almidón de maíz, y si no, la receta la encontrás en Escuela de Cocina, guión bajo oficial. ¡Qué belleza esto! Mirá, tengo productora fotográfica. No, estoy en mi trato, cuidado, eh, cuidado. No sé, chicos, no todos tienen esta... Eduardo Torres, Eduardo Torres. ¡Córranse! Más o menos, mirá, más o menos. Eduardo Torres, sí. ¡Empocalo, empocalo tuerte! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ojo! ¡Ay, chicos! ¡La envidia de muchos, tío! ¿Qué jime te está sacando las fotos? Olvidate. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! No, no cualquier... Me quedé pensando en el libro. Mil errores clásicos de la cocina. Y por eso te lo desarrollé que nos mandamos nosotros. Y a partir de ahí, la camita, mil errores clásicos. La cocina ya se sabe. Mirá esa, mirá esa, mirá esa. Mil programas y 999 errores. Mirá que toma, chicos. No, no. Mirá, le haces ahí, tú, ahí, le tocas ahí. ¡Qué producción, chicos! ¡Qué lindo, eh! Ojo con los mensajes, chicos, no enfoquen tanto. Muy bien, eh. Vamos a probar, chicos. Qué prolegial, ¿le sacaste el coso? Muy bueno eso, la porta brillo también. Vamos a probar, chiquillos. Vamos a probar. ¿Qué tal está? Esta cheesecake helada. A ver, vos, Nico. Me encantó que se puede congelar, eh. Yo hubiera dicho que no se podía. Yo te agradezco. Te simplifica la vida un poco, ¿no? Claro, mirá. Aparte, vos pensás que lo tenés que congelar. Pará, voy a poner acá, eh. Voy a poner ahí. Para poder desmontar. Una arroz tiba. Ya estuvo en Argentina arroz tiba, ¿no? Estuvo. Mirá, mirá qué belleza. No, chicos. Y además, ¿sabés qué me gusta? Decís vos del pironito casero, que es todo como suavecito. Nada interviene en la ensera. Pascasero. Ese para coquita. Sí. Ese para coquita. Gracias. Lo comparto con Paco. Lo compartimos, compartimos. Sí, en serio. Nosotros somos gente austera. Sí, olvídate, acá. ¿Qué tal está? ¿Cuántos nunca más un menú? Sí, volví. ¿Para Nico? No, yo no. Está muy buena, ¿eh? Siempre toma pelita. Pero porque tiene gelatina. Ah, claro. Para Nico tiene que ser agarra. Como lo usa. Agarra, agarra. ¿Qué tal está, chicos? El chisqueo y el agua. ¿Ya se lo devoraron, muchachos? Es livianito, ¿vieron? No, no come porque tiene gelatina. Bravo, Corbett. Te estás perdiendo la vida, Nicolás. Después lo te va a dar mal. Chicos, este chico no entiende nada. ¿Vos que hablás del bondo, del cosi? ¿Tiene que ver con eso también? ¿Con la gelatina? Y claro. ¿Ah? Besándome otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es un montón. Es un montón. Ese guardó para la foto.